Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare Remastered Vamos a buscar una partida de duelo por equipos y vamos a jugar con Sniper, vamos a intentar ir a Sniper, vamos a intentar de hecho ir a un Sniper agresivo, intentar un poquito ir a Quick Sin preocuparnos tampoco de si morimos mucho, el objetivo es pues eso, intentar recuperar buenas sensaciones con el Sniper Vamos a votar aleatorio nosotros en este mapa, quedan 40 segundos para volver Y como os digo, quiero pasar todo este verano entrenando para cuando salga el World Warfare 2 Pues recuperar ese nivel que tenía, sobre todo con el Sniper también, que tenía hace años En cualquier caso ya sabéis que ahora soy muy noob realmente en Call of Duty y quiero pues recuperar el nivel que tenía Así que vamos a aprovechar, vamos a jugar con Sniper, vamos a intentar ir un poquito a Saco, un poquito a Quick Y vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy Hemos votado el mapa, uff, es que saldrá Shoutdown y para jugar Sniper ahí me voy a morir Pero si la gente quiere eso pues vamos a jugar a eso Si no aleatorio no, saldrá aleatorio, a ver que mapa nos sale Cualquier mapa será, no Siguiente mapa, vale, Shoutdown, muy bien, estupendo Estupendo, yo pensaba que aleatorio era otro mapa aleatorio Y resulta que, bueno, no sé, en fin, da igual, no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona esto Así que vamos a jugar en el mapa de Shoutdown, uno de los mapas más pequeños del juego Un mapa que no es para nada ideal jugar con Sniper, pero nosotros queremos jugar a Sniper Pues jugamos a Sniper en este mapa Y vamos a, pues tendremos que jugar muchísimo a Quick aquí Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver si tenemos buenas sensaciones Si conseguimos acertar los disparos A la primera Me voy a subir un poquito Llevo la sensibilidad a 12 ¿Cuál es el máximo? 20 Vamos a ponerla a 14 A ver qué tal con esta nueva sensibilidad Bueno, si tenía que ponerme algún problema más Alguna dificultad más en esta partida Ha sido esta, subirme la sensibilidad A ver qué tal Bueno, yo creo que está Está aceptable Vamos a ir por esta zona Vale Y A ver Por arriba Vale Granada Uf, casi no como Y aquí es que hay demasiados Demasiadas vigas de estas Demasiado En fin Vamos para allá De momento no hemos matado a nadie Al menos nos ha matado Eso ya es una buena señal Y es que ya os digo No, no, no puedo ir por el A ver, un momentito Que se me está cayendo Vale, ya está No puedo ir por el centro del mapa Porque es que Puedo liarla muchísimo, ¿vale? Vale, he visto un tío arriba Vamos a tirar una granita ahí Venga Arriba, 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 arriba Mierda Mierda, mierda, mierda Qué mal lo estamos haciendo Qué mal hemos empezado Pero bueno No pasa nada, chicos No pasa absolutamente nada Vale, por ahí vienen Por ahí viene un tío ¡Oh! ¿Qué? Le he dado El maldito titán, tío Le he dado Bueno, 0-2 No pasa nada Madre mía, tío El titán le había dado ¡Ah! Qué injusto es este juego Por favor Maldito titán No sé por qué existe Vale Bien, ahora sí Nos llevamos una baja Y era hora Bien Vale ¿Dónde, dónde? ¿Hay gente ahí? Vale, bien ¡Oh! Buen tiro, ¿eh? ¡No! Venga Otro más Vale, un momentito ¡No! Mierda ¿Qué hace este tío aquí? Bueno, 3-3 Ya no vamos negativo Tengo la sensación No sé por qué Que se me da mejor Jugar a Quick Que... Vale Tirando granadas no se me da bien Tengo la sensación Que se me da mejor Jugar a Quick Que jugar apuntando No sé por qué Es una sensación muy extraña Pero es la que tengo ¿Por ahí viene alguien? Sí, por ahí viene alguien Vale Otro más Bien 5-3 Venga Otro más Bien, 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 bien Hemos empezado mal la partida, chicos Pero estamos remontando un poquito Vale, por ahí no vienen Mis compañeros han avanzado por aquí Así que... Cuidado Vale Uf, aquí me la... Era muy complicada esta ¿Hay un tío aquí abajo? ¿Qué hace? Uf, gracias compañero No sé dónde apuntar, tío Por ahí cubierto Por detrás ¡No! He estado a punto de disparar 6-4 He estado a puntito, eh A puntito ¿Y este tío? ¿Qué haces ahí, loco? Venga Por saco Oye, 7-4 Me estoy... Estoy teniendo buenas sensaciones, eh Con el sniper Me estoy sintiendo relativamente cómodo Todo lo cómodo que me puedo sentir con el sniper Vamos Vale, están saliendo ahí mis compañeros Vale, UAV, gracias Lo necesitamos No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Uf, ahora si me tiro Moriré Mierda, mierda No tenía escapatoria Ah, vale Ya sabía dónde estaba Cuidado, cuidado, cuidado ¿Compañero? Ah, no Es una... Vale Estoy chocando... Bah, qué campero, loco Me piro de ahí ¿Dónde vas con eso, tío? Venga Otro más Bien Vale, cuidado, cuidado, cuidado Subimos por aquí Vale, por aquí tiene que venir gente Granita No, no viene nadie Pues venga, avanzamos Ese campero sigue ahí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer ¿Cómo se puede ser tan asqueroso, tío? ¿Y este? ¡Oh! ¿Qué hace este aquí, tío? Madre mía, tío Madre mía Qué campero la gente, pavo Yo voy con el sniper Y me estoy moviendo todo el rato Imagínate No, no viene nadie por ahí ¿De verdad? No, pues nada Ahí arriba gente, creo Hay aquí gente, tío No, están abajo Arriba Aquí hay un tío No me jodas, tío No, no hay un tío ¡Wow! Está abajo Pues nada Me da miedo salir, tío Me estoy jugando Me estoy jugando unos niveles, tío Ya te lo he dicho Que me estaba jugando unos niveles Vale, cuidado Cuidado, aquí Venga, sal Asómate Compañero, asómate No quiere Aquí, venga, venga Asómate, compañero Por favor Es que no está despejado Porque por ahí está viniendo Por aquí, por arriba Vale, lo mata mi compañero Perfecto Nah Me tengo que mover Venga Menudo quick En toda la La barriga, tío Vale Eh, 9-6 Vamos bien Por aquí están saliendo más seguros Subimos por aquí Estoy jugando, eh Estoy jugando, yo lo sé Ah ¿Dónde estaba? Ah, me ha venido un tío por detrás Mientras estaba intentando matar El maldito campero, tío Es que qué asco de gente, tío De verdad, eh Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco me da el tío ese Vale, cuidado, cuidado Ah Ay, por favor Por favor ¿Quién me dispara, loco? Si estoy aquí Venga Cabecita Vale 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 No, no sabía ser Eso era un tío Venga Tomar por saco Y... Ah, no Ya no está ese tío Vale, muy bien Arriba Aquí no me gusta nada Esa posición Nunca me ha gustado Mierda Yo lo he dicho Es que te pueden venir Por diferentes zonas Y ahí es muy Muy complicado Pero bueno Vamos para allá Por arriba Es que voy demasiado A saco, eh Para ir con... Venga Vayan pasando No pasa a nadie más Avanzamos por aquí Uy, nos llevamos la última kill, eh Ha estado bastante guapa Un quick Bueno, un quick normalito Pero un quick Ahí vamos La kill cam Venga Tomar por saco Muy bien Oye, pues Nos llevamos la kill cam Al final hemos acabado Pues 13-9 Que para ser una partida Con sniper en este mapa Ayendo a quick Pues bueno No está razonablemente bien Eh... A ver si tenemos suficiente Para comprarnos un suministro Vamos a verlo A ver Informe pospartida Subimos Oh Vale, vale Subimos de nivel Perfecto Nivel 20 Bien, bien Poco a poco Poco a poco Vamos subiendo Prestiguitación Tenemos prestiguitación Vale Y tenemos No, no tenemos suficiente Eh... Prestiguitación Oh, y roja No me lo puedo creer Y no puedo Oh, pues no puedo quitármela, eh Porque tengo que tener fuerza vulnerante Mmm Bueno, chicos En cualquier caso Perdón que me muero Eh... Espero que os haya gustado la partida de hoy Si es así me encantaría Y dejarles un buen like Un comentario aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós